Hola Humberto, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy bien, gusto saludarte. Bueno, aquí unidos por la tecnología, pero a la vez que estamos geográficamente separados, siempre mantenemos la misma línea y las mismas conversaciones. Muy bien, Vale, muchísimas gracias por tu invitación y felicitaciones por esta magnífica iniciativa. Gracias, y gracias a ti por aceptar. Mira, ¿tienes ya cuánto tiempo en los Estados Unidos ya impartiendo clases, investigando? Esta última vez tengo aproximadamente año y medio, he estado vinculado con una escuela de derechos que se llama Lewis and Clark, que quedan en Portland, en el estado de Oregon. Básicamente, compartí unas clases con otra profesora especialista en temas de derecho internacional de los derechos humanos, protección internacional de los derechos humanos. Hicimos ese curso, que fue una maravillosa experiencia. Como sabes, ese es un tema vinculado a aspectos de los que he estado ocupado por muchos años. No solamente el tema de los derechos humanos, sino sus regulaciones internacionales y su protección internacional. Existe una dificultad actualmente en la estructura de los organismos mundiales sobre los derechos humanos, que es su diversidad y no interconexión efectiva. En la que yo propongo esa interconexión a través de mecanismos jurídicos internacionales. Y, por supuesto, eso dio como resultado un artículo que, por cierto, acaba de publicar la semana pasada, un ensayo mío que acaba de publicar la semana pasada, la revista Lewis & Clark, de esa misma Escuela de Derecho, y que está accesible por los medios, sobre todo por los medios académicos jurídicos. Bueno, mira, tú me diste a mi clase, tú fuiste profesor mío, en la materia de justicia constitucional. Y todo lo que estamos ahorita padeciendo a nivel global hace que sea más que necesario repensar muchas de las cosas sobre la idea de constitución, los poderes, la democracia. Y, por supuesto, eso abre también campo a lo que es la interpretación. ¿Cómo enmarcas tú estas experiencias y estas investigaciones recientes que tienes con vista a los retos del derecho y derecho constitucional y también derecho, digamos, de los derechos humanos con todo esto que estamos, digamos, padeciendo del coronavirus y, más que allá, la interacción social? Porque, en efecto, el mundo cambió, el mundo cambia, ¿no? Y las estructuras no podemos verlas de la misma manera como lo veíamos hasta el año pasado. Además de que fuiste un brillante estudiante, siempre aportaste de una manera muy creativa. Efectivamente, Roberto, en las estructuras de los sistemas constitucionales contemporáneos hay unos vínculos muy importantes y sobre los cuales existe un importantísimo debate entre constitución, estructura de derechos internacionales y formas de interpretación de esas estructuras, junto con un debate que está muy ligado a este hecho que es las relaciones entre constitución y realidad, y realidad social y realidad humana. El primer tema, estas relaciones entre estructuras constitucionales, regulaciones internacionales, costumbres internacionales, se produce una serie de formulaciones contemporáneamente sumamente interesantes. Algunos autores, sobre todo desde las perspectivas constitucionales, lo llaman un proceso de desconstitucionalización. Aunque el término suena negativo, lo hacen en el sentido de señalar que existen formulaciones de derechos que se colocan sobre, incluso las constituciones contemporáneas, que son de aplicación real sobre las constituciones contemporáneas. Igualmente las costumbres, o sea, sobre todo cuando estás en países donde tiene aplicación preferencial o importante el sistema de common law, empiezas a observar cómo la ley se interpreta, incluso la ley internacional, conforme a estructuras y modos de pensamiento extra-literales, extra-textualistas, que imponen observar mucho el comportamiento de la realidad, no solo nacional, sino internacional. Y empiezan a formularse concepciones como los principios de derecho internacional, que es mucho más que una especie de sensación, ¿no? Son acuerdos de comportamiento globalmente aceptados por las estructuras de defensa de los derechos humanos a nivel internacional. Y en el caso de Venezuela ocurre una singular situación, en el caso del texto constitucional venezolano, básicamente los derechos internacionales, el sistema de estructura de protección internacional está admitido expresamente por la Constitución venezolana. No solamente aquella vieja afirmación según la cual los derechos internacionales concebidos a través de tratados internacionales se incorporan a la estructura de derechos, sino que además se incorpora algo mucho más allá, que es el remedio a la violación a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Es decir, la Constitución venezolana establece casi que textualmente como una causa para las eventuales víctimas de violación de derechos humanos y el consecuente remedio, es decir, el derecho a acudir expresamente en la Constitución venezolana a organismos internacionales para reclamar el remedio a esos derechos. Todo esto, como te decía antes, va muy de la mano de otro debate según el cual nos preguntamos cuál es la relación entre Constitución y realidad y muchos, sobre todo antiguos, clásicos autores, se preguntaban cuál es la relación entre texto constitucional y realidad, a la que, como recordarás, yo siempre he pensado que Herman Heller contestó hace más de 50 años esa pregunta, o por lo menos dio una respuesta que yo comparto, según la cual hay una muy imbricada relación, muy compleja relación entre realidad y normas, no solo legales sino también constitucionales, según la cual los principios que informan esas formas constitucionales van muy poco a poco adaptándose, cambiándose, conforme a las realidades que vamos viviendo. Algunos se preguntan, ¿y qué pasa cuando la Constitución es solo letra? Es decir, queriendo decir con eso que no se respeta. Bueno, también respondía Herman Heller a esa posibilidad al decir, sociedades que encaminan su vida de ese modo van al caos, al completo caos, caos que da de abandonarse en algún momento de la historia de esa nación, porque en su opinión las sociedades tendemos a intentar estabilizar formas de comportamiento, lo que quiere decir sus regulaciones y formas aceptables por no solamente la comunidad de naciones, sino por la humanidad entera hoy en día. Y tal vez, Roberto, tú implicabas el problema que vivimos en el mundo hoy en día, el problema del COVID-19, del coronavirus. Y tal vez, pues, interese un poquito ese tema desde el punto de vista de los derechos humanos y de los sistemas constitucionales contemporáneos. Mira, porque me llama la atención que recientemente, hace unos cuantos días, pude leer un artículo que hace referencia a una opinión de Ferraioli en la cual se refería, no sé si tú lo has podido leer, sobre un constitucionalismo global o, digamos, planetario, ¿no? Mundial. Entonces, dependiendo de lo que entendamos como constitucionalismo, es el sometimiento, así lo veo yo, de los agentes de poder y los estados a esas normas. Entonces, ¿estaríamos hablando sobre una autoridad constituyente global? ¿O bastará con los principios del Jus Cogens como estrictos mandatos que deben seguir los estados en que no pueden, digamos, violar estos derechos, digamos, no que sean suprahumanos? En el sentido de que el Jus Cogens tiene una categoría mucho más amplia, ¿no? ¿Tú has podido leer algo sobre Ferraioli o cuál es tu opinión sobre un pensamiento de, digamos, un constitucionalismo global? Yo leí el trabajo de Ferraioli excelente, además de corto, es formidable, recientemente publicado o por lo menos dado a acceso público a él. Yo creo que efectivamente el mundo, una parte importante del planeta, sobre todo las democracias contemporáneas occidentales y algunos otros estados, marchan hacia la admisión, aceptación, defensa y protección de una serie de principios que aceptamos como derechos humanos y que está creando el planeta fórmulas internacionales para su protección. El caso, recordarás, después de la Segunda Guerra Mundial ha habido y existen aún más de siete u ocho tribunales internacionales ad hoc y también existen tribunales penales internacionales globales, es decir, con competencia universal. El mismo concepto de la jurisdicción universal que se ha ido desarrollando, la aceptación casi unánime de que el ingreso a tratados de protección a los derechos humanos implican una aceptación perenne de ellos. Es decir, que el salirse, el denunciar esos tratados no excusa al denunciante o al Estado que abandona esos tratados de continuar cumpliendo con las obligaciones que ese mismo tratados. Hay un acuerdo casi universal en la doctrina hoy en día, según la cual la legislación nacional no puede excluir esos derechos. Aún en contradicción prevalecen los derechos internacionales así admitidos vía costumbre internacional, vía opinión jurídica, como tú señalabas, de modo que sí creo que marchamos o hemos avanzado hacia una forma de reconocimiento y en cierta medida de protección a esos derechos. No falta mucho por andar, creo que hace falta que los organismos internacionales, que son muchos, no solamente los judiciales, los cuasi judiciales, como las comisiones internacionales de protección a los derechos humanos, la que nos corresponde en América, la que existe en África y algunas otras subregionales, y algunos organismos incluso que no tienen como primer propósito la defensa de los derechos humanos, tienen entre sus regulaciones el deber de asegurarse del cumplimiento de esas regulaciones. De modo que yo sí creo que marchamos y hemos avanzado hacia un acuerdo global sobre la necesidad de la defensa de esos derechos que la humanidad sigue abrazando con mucha intensidad. Alberto, ya para concluir, ¿qué reflexiones finales, qué recomendaciones das? Primero a los estudiantes en general de derecho, porque el derecho, como estamos hablando, no escapa a lo que estamos ahorita, la necesidad de repensar las relaciones humanas, y el derecho es uno de los esenciales que hay que repensar y promover un estudio, ¿no? Pero también me gustaría que me dijeras qué tres profesores te gustaría promoverlo para que también compartan sus reflexiones aquí con nosotros. Fíjate, para empezar con tu primera sugerencia, como sabes, tengo más de 30 años enseñando derecho y mi primera observación es que Venezuela cuenta con abogados y estudiantes de derecho que pudieran ser y son de primera línea en cualquiera de las mejores universidades del mundo, y tú eres un ejemplo. Creo que los cursos, sobre todo los últimos años de posgrado que enseñé en Venezuela, el curso de doctorado en la Central y los cursos de posgrado en la Monte Ávila, me conseguí con participantes que bien podrían serlo en las primeras escuelas de derechos del planeta sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo llamo básicamente a quienes están interesados en derecho a entender que el derecho primero es una pasión, y es una pasión lenta. Es decir, el despertar, el ir aumentando esa pasión va ocurriendo con el desarrollo de la disciplina en la investigación, con el entender que el derecho es un sistema complejo que vamos descubriendo, y cada vez que hacemos un pequeño paso adelante de descubrimiento, nos va fascinando, y cuando nos hacemos preguntas duras como la que tú hacías, que para qué sirve esto, para qué sirve aquello, si estamos en una realidad que no se compromete con los textos, por ejemplo, vamos entendiendo que no es Venezuela la única nación que ha vivido dificultades sobre ella, y que la historia nos ha enseñado magníficas lecciones que siguen dándonos esperanza en muchos de los aspectos en los que debemos avanzar. De modo que sí, invito a todos los interesados, estudiantes de derechos, de pregrado y posgrado, sobre todo a profundizar aquellos aspectos que les interesan. Quiero llamar a un combate a la superficialidad en el derecho. Creo que ese es uno de los dramas que como profesor he querido siempre, y como tú lo sabes enfrentar, creo que llamo a la superación de la superficialidad. Cuando les interese un tema, cualquiera que él sea, investiguen, investiguen, profundicen. Siempre hay una dimensión más adelante con la cual enriquecerse. Por último, me preguntabas qué profesores quisiera yo sugerirte que invitaras a esta tan interesante ocasión. Yo quisiera aprovechar esto para sugerirte a jóvenes profesores. Yo creo que tenemos brillantes, brillantes, académicos, jóvenes, de generaciones intermedias, para yo ponerme en la más lejana, sin quererlo. Y bueno, yo te sugiero, por ejemplo, que invites a Gonzalo Pérez, a quien creo que conoces, de la Universidad Monte Ávila. Creo que Flavia Pechifeltri podría ser una excelente candidata a este tipo de eventos que estás promoviendo. Y tal vez José Antonio Mussi, también un brillantísimo abogado dedicado a áreas cercanas a todas estas, quienes todos ellos creo que podrían ser un magnífico aporte a esta formidable iniciativa que has tenido, Roberto. Los contactaré, los contactaré. Algunos ya los tengo contactados. Tengo ya unas conversaciones ya listas. Y bueno, este tiempo de cuarentena, lejos de tenernos aquí encerrados y mantenernos en la superficialidad, estamos ahondando en cada uno de los temas del derecho, que esta es nuestra área y es la manera que estamos colaborando con hacer este planeta cada día mejor. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Y te deseo mucho éxito en esta nueva iniciativa. Estoy seguro que así será. Chao, Alberto. Un placer. Chao.